Música Soy una membre ilusión de tener un amor que me cierra para ver Luego de que te dibujé, luego de pura el querer, con todo grita mi alma Música Eres la crema que Dios me entrega a mi mujer, valiente en mi vida Por eso me no vivo, creyendo tu nombre y creyendo tu amor Que me hiciera dar bien, con todo grita mi alma Que me hiciera dar bien, con todo grita mi alma Música 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 Entonces tienes la guerra que Dios dijera a mi piel, abriente mi vida, por tanto lejos vivo, que yo siento tu nombre infiriente de amor. La guerra que Dios dijera a mi piel, abriente mi vida, por tanto lejos vivo, que yo siento tu nombre infiriente de amor. La guerra que Dios dijera a mi piel, abriente mi vida, por tanto lejos vivo, que yo siento tu nombre infiriente de amor.